No me afloje aura, compañero, que aún no es el momento Discrepancias, discrepancias nos dan lugar entre hermanos Porque palonada rana es ganancia Y el despojo, el despojo somos siempre nosotros La carinata, la carinata, el brazo de amigos, mueren mis peras La carinata, la carinata, brazos de amigos, mueren mis peras La carinata La carinata